Hola que tal como están? Bienvenidos a mi canal, que gusto estar nuevamente en un nuevo video con ustedes Bueno pues hoy les voy a preparar una rica receta de la cochinita pibil Esta receta queda super deliciosa y pues aquí los ingredientes se los doy Para esta cochinita pibil vamos a necesitar, yo aquí tengo 5 libras de carne de puerco Es espaldilla, pero puedes usar la que quieras, lo que le quieras poner te queda bien rica Vamos a necesitar achiote, media cebolla, 5 pimientas gordas, aquí las tengo en poquita agua caliente Porque ya ven que cuando las muele uno son más duritas 2 hojitas de laurel, 5 clavitos, 7 ajos, un puñito con lo que tomes con tus dedos de orégano El jugo de 3 naranjas dulces, el jugo de 2 limones, sal y un poquito de comino molido Esto ahorita vamos a rebanar cebolla, limón y chile para cuando ya este la cochinita pibil Ahorita les muestro de todos modos Bueno y para empezar vamos a empezar a moler todas las especies Bueno pues así es como vamos a empezar a hacer este, a moler todo esto Vamos a poner el achiote Vamos a picar La cebolla Así en trocitos para que se licue bien En la licuadora Vamos a poner la pimienta que tengo aquí, tenía un ratito nada más que la puse aquí a remojar Esa la vamos a sacar nada más así Con las manos bien limpias como siempre Las hojitas de laurel Todo va a ir molido Todo va a ir aquí molidito Un poquito de comino Un poquito nada más una Un poquito nada más para que le de saborcito El jugo de las 3 naranjas El jugo de los 2 limones Y lo que tomes con las manos, con los dedos El orégano Ok y un poquito de sal Ok Un poquito Yo la carne La carne esta que tengo aquí ya la tengo bien lavadita Y me gusta siempre Yo se los recomiendo que lo hagan siempre así A mi me gusta siempre ponerle pimienta y un poquito de sal Para que quede más rica Ya bien lavadita que esta Y ahora si vamos a moler esto Y ahorita les muestro Ok Entonces vamos a vaciarle aquí el Pues es como una salsita Aquí miren Que rica Se lo vaciamos aquí todo Y ya con esto mismo Se cocina Ya se mueve con una cucharita Para que todo se integre Ya nada más aquí le movemos Esta cochinita pibil La puedes dejar Desde una noche antes Si tienes tiempo Yo ahorita no tengo tiempo La voy a dejar nada más Que se marine unas 2 horas Y ya ahorita que Que este Que vaya a subirla Ya que pasen 2 horas Yo se las voy a mostrar Ok Bueno pues aquí les muestro Miren La carne ya la tuve Para la cochinita pibil Por 2 horas Aquí se las muestro Ahora lo que vamos a hacer Así tapadita La vamos a meter al horno Bueno pues aquí vamos a meterla Ok Y ya esperar que se cocine Y como les digo El tiempo exacto Ahorita que este Ya se los doy yo Bueno pues aquí miren Ya le saque el jugo A 2 limones Yo estoy usando amarillo Aquí me adelanté Para no hacerles muy largo El video Y pues ahorita vamos a Filetear la cebolla Y los chiles Y en esta ocasión Pues si me voy a A poner unos guantes Porque estos chiles Si están picocitos Y hay que tenerles Un poquito de respeto Miren Ahora le voy a quitar Un poquito de la avenita Y la semillita Este chilito Viene siendo como El sabor del chile perón Muy delicioso Que está Y así lo vamos a hacer Con todos Ok A este Ya aquí nomás Les muestro un poquito Como lo voy a estar picando Para seguir yo Con los demás Así miren Ok Y ya ahorita Que termine Les muestro Pues miren Aquí ya termine De De filetear El chilito Y pues ahorita Vamos Aquí fueron 6 Y ahorita Lo que vamos a hacer A filetear Así también La cebollita Para que quede Bien rica Bueno pues miren Así me quedo ya La cebollita Y el chilito Ya bien Picaditos Y ahora Vamos a ponerlos En un refactario Bueno pues entonces Aquí le vamos a poner Un toquecito De orégano Que queda Super deliciosa Con un toquecito De orégano A fe Su sal Al gusto Y su limón Aquí eran Dos limones Amarillos Grandes Y ya Si la dejamos Para cuando Este ya La cochinita Pibil Ya les muestro Ok Para prepararla Bueno pues miren La cochinita Pibil Ya estuvo En el horno Por dos horas Y media Ya quedo Bien blandita Bien suavecita Ahorita Les voy a mostrar En un taquito Que me voy a preparar Y ahorita Les digo Que tal nos quedo Bueno pues ahora Si vamos a prepararnos Los taquitos Miren que suavecita Quedo Aquí ya Desmenuce Poquita Para que vean Que rica Acá deje Otros pedazos Grandes Y ahora si Vamos a prepararnos El taquito Bien suavecita Que quedo Bien rica Bien rica Bueno pues aquí A este A este Lo voy a acompañar Con la cebollita Esta que hicimos Y ya si Lo quieres preparar Con un poquito De cilantro Y cebolla También Así mira Un poquito De salsa Que ricos Mira Y ahora si Vamos a probar Ahorita les digo Que tal quedaron Bien ricos Super delicioso De verdad De verdad Anímense A prepararla Y si la preparan Dejenme su Comentario Como les salio A ustedes Pero salio Super super rica Bueno Pues muchísimas Gracias Por mirarme Espero que Me apoyen Y pues Yo desde aquí Les mando Bendiciones Y hasta luego Nos vemos En el siguiente video Gracias Gracias